Ayer grité, ayer grité Grité por coraje, por justicia, por no ver la luz del día Grité por mi dolor, por mi duda, grité por rebeldía Pues no me día que perdía fuerza Fuerzas que eran las mismas que pedía Pero fuerzas que me impedía Fuerzas para qué, para seguir cansado de la vida casadía Grité para ser escuchado, más sabía Que por más duro que gritaba, nadie notaba que existía Grité para discutir, para pelear, para lucir salvaje Grité para eliminar el camino, aumentando mi equipaje Y llené mi cuerpo de marcas, para expresar mi coraje Y puse mi cuerpo a gritar a través de mis tatuajes Grité por odio, por dolor, más le metí a mi oído Porque todos esos gritos eran miedos disfrazados de ruidos Y caí al vacío, y grité por ayuda, grité por auxilio Ayuda a las drogas, a las mujeres en mi domicilio Y grité a ellos, y solo observaron mi descenso A un mundo que me dejaba sin voz, sin luz, sin ascenso Y ahí miré al cielo Pero vi el cielo tan lejos, tan distante Que pensé que para ser escuchado allá Tenía que gritar más duro que antes Pero no, esta vez en mi punto más bajo En mi momento más bajo cuando cansé, estallé Hice lo que nunca antes había hecho Esta vez, callé Y al cerrar mis labios, al sellar mis gritos Empecé a escuchar, escuchar Todo lo que él me había amado Que aunque mis fallas eran tantas Por todo fui perdonado Y escuchar su propósito, escuchar su plan Escuchar su voz Cuando callé a mí, empecé a escuchar a Dios Y ya no vivo yo Ya no grito yo Ahora él vive en mí Y su amor es tan inmenso Que ahora me dirijo Aquel ruido de donde salí Aquel ruido intenso Pero con él Guardando silencio